Lo quito a un piñado con... A mi es que es una garra en el piso de abajo, que no está ni siquiera ahí, pero bueno. Ya está, ya está, quitad. Ahí está el rook abajo. Es que lo había tumbado con la piña del caíz, sí. Está bricheado. Hay uno aquí, en pin. Le mates con una piña, Miguel. No nos quedan, tío. ¿En esa esquinita? ¿Pero en amarillas o en literas? En amarillas, seguro. Ah, en amarillas. Sí, en amarillas. Esto es una pocha fuerte. Vale, tío. Es que me cago en la puta. ¿Por qué no droneo, tío? Soy imbécil. Ah, tontería he hecho. Tontería. ¿Eso? ¿No lo hagáis? Igual que lo que ha hecho ese, no lo hagáis. ¿Yo el dropeo o el dropea? No está mal, así es. ¡Uy, el bug es oído! No tiene drone. Va a mirar el termine. No te va a mi izquierda, eh. Si no hay nadie en el escudo, a lo mejor... Si hay uno en el escudo de baño, ¿vale? El escudo de baño, no. Se acaba de mover. Vale, buena. Un lado, el de baño. Uno en la izquierda, viejo David. No sé si... Está detrás, hay una cobertura ahí. Está detrás de ella. Una lavadora. Tienes flashes, eh. Para pushearle. Es verdad, verdad. Cuidado que te... Es que el rango de esta mierda... Eh, pasillo, pasillo, maestro. ¿El baño otro? Y uno en piano. Ahí está el sonido... Ah, que... Madre mía, tú. Estoy pasando en los huecos del... De la caja, tío. El sonido en amarillas está rotísimo. Yo al maestro le oía al revés, tío. Cuidado que se os ha muerto, eh. Está el llave ahí, a la izquierda. Los dos rotan a A. Aquí hay uno a la derecha. Entra, entra. Tres tres aquí conmigo a la derecha, eh. Sí, pero... Uno en ping cinco y me pico. Bueno, uno muerto. Estoy detrás de ti, eh. Vale, en la puerta, en la puerta de enfrente. Ya va. Vente, vente, vente. Entra, entra rápido. Tengo aquí a la izquierda, en ping cinco. Mátalo. Pero, pero, entra. Hay otro... A tu izquierda, mátalo. Subí en la caja. El otro no te va a piquear. Es que... Tío, no me haces a un puto ángulo. Ay, le fallaba caído. Oh, fuck. One injured. Y me he ido yo pa'lante pa' que no te pusheara el otro. No has dejado vendido. Ay, es que he visto dos ráfagas de tiro. No sabía si solo había uno, tío. Me he agobiado. No confío, no confío. No he confiado, no. No he confiado, la verdad que no. A ver, a ver, a fundo. Sí, hay capcans, ¿vale? Vale. Vale. Amarillas. Ah, se ha movido, eh. Va por pasillo. Está a fundo, eh. Tiene que estar en piano. Vale. ¿Era ese? Vale. Reviento el techo, ¿vale? Fíjate en tu escalera. Vale. Está ido pa' abajo. Ok. Sigo reventando. Me desagogo bien. Tengo que bajar a ver si no es la parada. Me ha acabado la escopeta al back, tío. A ver aquí abajo. No, 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 no. ¿Puedo dronear? Sí. Podemos plantar. Hay uno en... Jäger muerto. Vale, me tiro. Droneo. Hay que tener cuidado que no nos piden la espalda. Enano ahí. Nadie, eh. Están todos fuera. Hay uno en pasillo fuera, eh. Hostia, pues si hay uno en la cama. Me cago en la puta, a la izquierda. Otro, 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 otro. Vale, queda conmigo, queda conmigo. In the bed, in the bed, with Nomad. In the bed, in the bed. Va a plantar. Aguanta que no pase. Ya, joder. Me ha puseado. No planta. On the bed, on the bed. On the bed. On the room. Yeah, yeah. We have a drone. He puse. Puse, 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 puse. ¿Qué haces, tío? No te tumbes. Ni te ayuda, ni termina de plantar y se va. Nada, nada. Toma de esas. Bien. Hay uno fuera de la ventana de niños. Vale. Ahí no molesta mientras no entra. Me han roto la garra. Vale. Puta, mira desde donde me ha abierto, tío, la mira. No. Dos veces no me la van a abrir, crack. Un rato la garra, ¿no? Otra vez. Bueno, hemos ganado muchísimo tiempo. No hemos muerto en la brecha. Era el ace. Me ha traído por la brecha. No, no. Lo ha matado. Se ha colado de niñas. Sí. De niñas, sigue. Voy, voy, voy. Muerto. Vale, hay uno afuera. He tocado a uno. Están en kids. Uno fuera de kids. Vale, ese era uno. Bueno, por donde ha entrado el ace ese. Ay, jodid la cabellera que susto me ha dado. Está ahí en la brecha afuera. Entra al derecho de la brecha. Mira a los como van. Mira, al final te lo llevas tú, eh. No me he equivocado yo en el cal. Ahí va. Hay aquí una ventana, LUL. Trapel fuera. Pa' buscarnos. Sí. Muerto del que ha entrado. El Fuser creo. Sí. Joder, tío. Desde donde? Desde picnic. Easy kill. Está ahí en toro, en toro. Y otro en la brecha. Tenía esas sedas dentro. Pusea pa' dentro. De la bomba. Inside the bomb. Seidei. Está entredada. Cerca a ti y pegarle una hostia a la mira, David. Que no te vean. Tienes un drone a la izquierda, guarda. Van entredada, eh. Subo en ahí. Tío, yo no sé en coño hacer los rumors, tío. Está muerto, está muerto el dos sedas. Hay dos, eh. La Ivana estaba dentro y el Maverick. Creo que era Maverick también. Oh, aquí pegado. Pues te han un C4 de bait, David. Si quieres piquearle. Joder, que loopy macho. Adiós. Ah, no. No puseo. Bien. Vale. Si, hay uno en la brecha. Joder, menos mal que el arma de Blapper es una mierda. Uy, que ha entrado el Fuce. Por detrás, tío. Tío, David. Me piro para abajo, me están comiendo mucho ataca. Van a Fucear, por cierto. Vale. El de Arcon 2 Fuse, so, be careful. ¿Un bathroom? Había dos arriba, al mínimo. Hay tres. Estás arriba. Han entrado tres. Ya no queda ninguno en la calle. Sí. Y uno está abajo, es jalea en amarillo. Dios mío, que se lo he dicho, eh. Sí. Se va corriendo al Fuce en lugar de huir. No puedo. Está complicado. Hay uno aquí en amarillo. Tengo uno aquí, tengo uno aquí. No, está muerto. Es la puerta aquí. A la puerta, a la puerta. Es la puerta aquí. A la puerta. de defuser. Está ahí. Pisa un poquito más, David. Cuidado, pero sin correr. Es que tiene el defu, ¿eh? Este que va a entrar aquí a la derecha. Ha entrado. Está plantándote ahí detrás de la nevera. Pusa, pusa, está ahí. De atrás, de atrás. Cúbrete. Buena. Qué dura, ¿eh? La prórroga ahí. Yo pensé que estaría plantando ahí. No, eh. ¿Qué haces a Twitch? Se lo ha apagado el mando. Están rompiendo este escudo. Es un Monty, ¿vale, David? ¿Dónde está? ¿Han bricheado? Sí, han bricheado, pero por dentro de garaje. A ver, fuera no. Tenemos a Monty en esta ventana. A ver si pasa al pasillo y lo mato. No, ha echado por atrás. Es que como tiene la mira... Bueno, es que está ahí fuera. O sea, lo voy a botar uno aquí. ¿Tú ves, David, aquí? En ese pin. Sí. Vale. ¿La habré echado, maestro, solo el...? Lo de fuera está solamente abierto ahí. Oigo a alguien aquí, ¿eh, David? ¿Viene alguien por...? No, tiene que ser por fuera. No, no. Estará en... ¿Cómo se llama esta mierda? Ahí al lado, ¿sabes? Mesas. Lo oigo, ¿eh? Muy cerca. Sí, muerto. Ey, el caso en el final ha funcionado. No han piqueado para este lado. Para el agujero de mierda, eso. Bueno, ahora me abro este. ¿Puede que otro, David? ¿Otro? Vaya, hostia, me ha metido. El CC. Al final, al fondo. Murió. Ah, bueno. ¡Oh, ya! Ah, la has roto ya. Hay otra. Creo que no sé qué es. El problema es que el Jägger... Se me recarga. Bueno, es que ahí está muerto. Es lo bueno. Vale, vale. Le he quitado la otra garra. Bueno, bueno. Creo que hay uno dentro de Literas, ¿eh? Muerto Mawzi. Madre mía, es Lich Power. Gua. Hoy no hay una amarillas. ¿Qué coño es VG? Un muerto, lo voy a decir. Uno en amarillas, el Jägger. Vale. ¿Murió? No. No, no, no. Tira a buffo, maestro. Se ha atropeado, se ha atropeado. Se ha tirado a amarillas, ¿eh? Entras. Tira a buffo, tira a buffo. Lo ha matado. Tira a buffo, tira a buffo. Campeano. Vale, voy a entrar a plantar. Chao. ¿Entras a plantar, plantando? No, le iba a matar a Martillo, tío. Me lo iba a llevar a Martillo, tío. ¿Cómo nos han muerto con la piña todo esto? Buena, buena. Qué buenos somos. ¿Cuánto quedó? Madre. No, 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 no. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!